Siempre me abres la puerta Eras el mejor vestido, nadie se metía contigo Eras más encantador que Romeo en el balcón Y yo que ingenua que creía que eras tú la lotería Y yo juré que ahí me quedaba, estaba tan equivocada y no, no, no Eras demasiado bueno para ser verdad Las flores que vendiste me estiraron nada más Y hasta el coche que tú usabas que al principio impresionaba No era tú, yo era de tu papá Eras demasiado bueno para ser verdad Te di mi corazón y lo partiste a la mitad Eras demasiado, demasiado y entendí Que yo fui demasiado, demasiado para ti Todo eso era mentira, todo el mundo lo decía Eras más falso que real, como el filtro de Instagram Y todas las cartas de amor que me hacías, seguramente ni las escribías A mí no me engañas amor, apenas hablas español Ay, 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 ay Y aunque me pidas tres veces perdón Ay, 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 ay Qué perdedor No, no, no Eras demasiado bueno para ser verdad Las flores que vendiste me estiraron nada más Y hasta el coche que tú usabas que al principio impresionaba No era tú, yo era de tu papá Eras demasiado bueno para ser verdad Te di mi corazón y lo partiste a la mitad Eras demasiado, demasiado y entendí Que yo fui demasiado, demasiado para ti Eras demasiado bueno para ser verdad Las flores que me enviaste Las flores que me enviaste me espinaron nada más Erasню Gracias por ver el video